Vamos a hablar un poco hoy de poderes. Vamos a hacer algo breve y después, si podemos, si hay tiempo, un pupuller de nociones jurídicas para que veamos de qué hablamos normalmente cuando la gente habla, usa terminología que muchas veces no conoce el origen o no la tiene bien asimilada. Primero de poderes. ¿Qué es lo que es el poder? Es la facultad que le da una persona a otra para que los reemplace en determinados actos jurídicos por lo general. Por lo general, los poderes se hacen en escritura pública, pero no todos así. Tenemos poderes amplios para pleito, puede ser un poder general para pleito, cuando yo le doy a un abogado un poder para que me represente en muchos pleitos o varios litigios que yo tenga, con facultades para nombrar perito, un montón de facultades que incluye el poder. O poder especial para pleito cuando le doy solamente para un juicio determinado. Pero acá no se acaba. Es decir, también dentro del rambo jurídico podemos otorgar una carta poder. La carta poder es una cosa que no es por instrumento público y sirve para determinados actos menores dentro de un determinado juicio. Se hace por un escrito en el cual el escribano certifica la firma. O sea que es más sencillo, no es por instrumento público. Y en el último de los casos, un poder apuacta. El día pasado tuve la oportunidad, tuve que firmar un poder apuacta y le pregunté, le decía, ¿puedo firmar? ¿Usted sabe lo que quiere decir? No sabía. El secretario no sabía de qué es lo que... Apuacta significa al correr de la pluma, al movimiento de la pluma. Es decir, hecho al paso, rápido, al momento. Y para determinados actos menores aún que la carta poder. Estos son los determinados actos que nosotros podemos realizar. Pero ahora siempre queremos hablar, y también comentaba la vez pasada, cuando hablábamos de terminología jurídica, muchas que nosotros utilizamos y que en realidad poco conocemos su origen. Por ejemplo, siempre hablamos de la probation. Probatio. Probation. Se escribe probatio y se pronuncia probation. Que en realidad no es de latín, sino que viene del derecho cosmolán del inglés. Pero es... ¿Para qué? ¿Para qué sirve? ¿Qué es lo que consiste? En que una persona reconoce la culpa ante una determinada acustación, es decir, reconoce que se hace cargo del delito que a cual se lo acusa, con el beneficio de que la pena, al haber evitado todo un juicio, todo un desgaste jurisdiccional, sea menor. Eso es lo que se usa normalmente ahora, que antes no utilizaban. Ahora normalmente todo el mundo dice, sí, yo voy a la probation. Bueno, es una de las formas. También tenemos otras terminologías, por ejemplo, contrario sensum o infra. Cuando estamos en la de la Gipla, hablamos de infra, significa lo arriba dicho, supra, lo abajo dicho. Cuando el abogado hace y le pide a algún juez, no dice pido, dice petitium. Petitium. En latín, petitium. Así se escribe petitium, petitium. Significa, le estoy pidiendo tal cosa y hay detalle de lo que pide. O si no, otras terminologías, non a depending contractus. Es una terminología muy usada. No, non a depending contractus. Viene del latín. ¿Qué quiere decir? Yo no puedo pedir que vos me cumplas si vos no me cumpliste en un contrato. Es decir, si yo no te cumplí, no puedo pedir que no me cumpliste. Esa es la terminología que normalmente usan los abogados para ese caso. Eso podríamos ponerlo nosotros para los estados. Sí. Usted me cobra los impuestos, pero no me cumple con los servicios. Le perdía caería de 10. ¿Cómo se llama petitium cuánto era? Depende un contrato. No me pida que le pague los impuestos, si no me limpio las calles, si no me desmaliza. En fin, hay una innumerable cantidad de cosas. Indubio pro reo, ¿se la conocen? Sí, sí. Es decir, ante la duda. Ante la duda, el beneficiario es el reo. Bueno, supra, infra, supra arriba, infra abajo. Abreviate causa. Es cuando yo estoy armando un argumento y digo, abreviate causa. Para abreviar todo el texto, me limito nada más que me remito a lo ya dicho. Bueno, son tres terminologías que se usan. Tengo una. Verba volant, scripta manent. Las palabras vuelan, las escritas no. Le voy a decir una peor, acá la tengo. Aura nubis curia. Se entiende que el juez conoce la ley. Ah, pero todavía eso se utiliza... Con el nuevo código se han suprimido muchas de ellas. Pero generalmente el abogado cuando quiere demostrar a su alia, quiere demostrar que tiene conocimiento, pone eso como un pará. Le tira la biblioteca encima. Exactamente. La verdad que, bueno. Tracto a verido lo conocen. Cuando hablamos de la declaratoria de heredero, que la declaratoria de vendemos, vendemos por tacto a verido para evitar las otras dos partes del juicio. Alia, bueno, esto no es una terminología, pero su alia, ya jacta, es. La suerte está hecha. Es decir, se lo usó César allá en Roma hace muchos años. Bueno, son terminologías que generalmente no las vemos, pero que se usan. Y a veces como provision, que la sabemos utilizar. Sí, sí, provision muy utilizada. Es muy usada. Poderes se pueden dar para todo. Lo que no se puede dar con el nuevo código ya cambiado es que yo le puedo dar poder a mi señora para que ella firme por mí, me autorice la venta de algo en general. Antes yo le daba un poder para lo que pregiere el artículo 1277 del Código Civil, es el consentimiento conyugal. Ahora con el nuevo código no se puede. No se puede. No se puede dar ese tipo de facultades. Bueno, eso es generalmente lo que quería. Sumaria de pobreza. Cuando usted no tiene dinero y necesita hacer un juicio para reclamar por un derecho que no le ha correspondido, le pide al juez, al juez no, le pide al juez a través de su abogado de que haga una sumaria de pobreza. Es decir, que le permita litigar sin tener que pagar la caja de abogado, la tasa de justicia, un montón de impuestos que hay que pagar para iniciar el juicio. Por eso esa es una sumaria de pobreza. Y otra cosa tendríamos, bueno, yo creo que son todas, aparte de que sería bueno tener en cuenta de que siempre la mayoría de estos poderes se hacen por escritura pública y que son revocables. Es decir, yo le puedo pedir a la persona a quien le di el poder, aparte que son con rendición de cuenta, yo le puedo mandar una carta de documento o un acta notarial diciéndole, señor, el poder que pedí para tal caso queda sin efecto. A partir de ese día el poder no sirve más. O sea que son revocables. Y si no le puedo rendir cuenta, pídame que le rendición de cuenta en base a lo que has hecho con ese poder. Es decir, si hiciste una macana, hacete cargo. Está bien. Bueno, yo creo que estamos todos, lo que buscaría hablar de hoy. Nos ha matado con las frases en latín. Nos ha matado con las frases en latín. No, por lo menos. Sí, está bien. Ella me hablaba siempre, porque ella estudió latín también, y sería bueno que algún día habláramos, porque son cosas que no las vemos todos los días, pero que se usan. Sería bueno, interesante conocerlas. Conocerlas, conocerlas. Muchas gracias, escribanos.